Ella festeja por sus compañeros de oficina que le dijeron para sumarse al Gordo de Fin de Año. Pero no les dio bolilla. Y ganaron. Dame bolilla, dame bolilla, dame bolilla y ganaron. ¿Ya elegiste tu número? El 30 de diciembre el Gordo de Fin de Año sortea como primer premio 140 millones de pesos. Jugá en cualquier agente y subagente de Quiñelas o agente de lotería de todo el país. Estás colaborando con los hospitales Maciel, Paster y Pereira Rosel. Dame bolilla y ganaron. La Lotería vuelve a vos.